La Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es maestra de Estudios de la Cultura y Comunicación por la Universidad Veracruzana. Actualmente labora en el Departamento de Investigación de la Universidad Pedagógica Veracruzana centrando sus intereses en torno a políticas culturales y educación artísticas. Y bueno, por último, a la maestra Biblia, un gusto tenerla, maestra. Ella es maestra en Historia por la Facultad de la Universidad Veracruzana, realizó sus estudios de especialización en Sociología e Investigación Social en la Universidad de Roma, Italia. Doctorante en Formación del Mundo Contemporáneo por la Universidad del País Vasco de España, académica de carrera de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales por parte de la UB y catedrática en una encitada facultad. Fue directora del Archivo General del Estado de Veracruz de 1993 al 2016 y asesora técnica del Archivo Municipal de Jalapa del 2018 al 2021. Además, es presidenta del Patronato del Museo Casa de Jalapa, como lo había mencionado antes el doctor Núñez Morante, autora de libros y artículos sobre la problemática rural y social en la entidad de la cruzana, prologuista de libros históricos y ensayista sobre la organización de archivos públicos. En sus últimas publicaciones encontramos Poder Político o Poder Social en el Chicontepec de Simónico. En la obra Gobierno, Política y Cultura, Diálogos entre Tiempos y Disciplinas 2022, teatros, cines y salones, otros espectáculos públicos en Veracruz, en la revista Veracruz, El Nacimiento de Nuestra Cultura 2020, la modernización y las primeras organizaciones de los obreros portuarios de Veracruz, en el libro Veracruz, Puerta de Cinco Siglos, Tomo 2, 2019. Entonces, entrego los micrófonos, les pido un fuerte aplauso para la maestra Logur, la maestra Lidia y también para la maestra Lidia. Bueno, el tema que nosotros, Jalapa hoy, es el tema que nosotros… Bueno, cuando me invitó Rebeca, la verdad es que en un primer momento he ido a decir que no, porque, bueno, hoy, precisamente hoy en el CITRO, están presentando un libro en el cual participé, pero bueno, finalmente decidí venir y estar con ustedes. Y escogí hablar sobre un aspecto histórico y vincularlo con la participación de la sociedad civil. En el sentido, bueno, uno de mis primeros trabajos de investigación tuvo que ver con una investigación que publiqué posteriormente en el 81 y era en el lugar en el que yo había estudiado una parte del tiempo, otra parte, estuve en el centro de la ciudad, pero se trata del barco de San Bruno, donde está ubicado la unidad de humanidades, así les decíamos, la unidad de humanidades. Y bueno, es la colonia de San Bruno, en ese tiempo, en el estado de los 80, ya después tuve la oportunidad de empezar allí como investigadora. Y entonces es una colonia que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque era una colonia que aún conservaba mucho de lo que era la Jalapa de principios del siglo XX. Entonces, bueno, en los estudios históricos que realizaba yo, pues no mal el tiempo, porque si no, también nos vamos a acceder, era muy importante una línea de investigación que tenía que ver con la clase obrera. Y parecía que en Jalapa no existía, era la ciudad de los estudiantes, ciudad de servicios, ciudad gubernamental, donde había servicios gubernamentales, al servicio de los ciudadanos, etc. Pero en cambio en la colonia, donde estaba ubicada humanidades, y donde hay que desarrollar las primeras investigaciones, como muchos antropólogos que pensaron, y sociólogos, empezaron a estudiar esa parte de la ciudad. Entonces, bueno, ¿cuál fue el fruto finalmente de ese trabajo? Fue rescatar un episodio que tiene que ver con los primeros años del siglo XX. A pesar de que la congregación, antes de ser una colonia, era una congregación en el siglo XIX, una colonia que había, se identificaba como un centro de trabajo de 150 trabajadores. La mayoría vivía en esa pequeña congregación que llegaba hasta lo que hoy conocemos como el Meridiano, creo que le seguimos nombrando así, por una tienda que existía, pero en realidad la tienda tomaba el nombre de un crucero, que se llamaba el Meridiano. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque bajaba uno el crucero y pasaba la línea del ferrocarril, que a muchos todavía les tocó, a mí ya no, yo cuando llegué a Calapa ya no pasaba la línea por ahí, pero existía todavía el tramo. Entonces, todavía estaban levantando los rieles, digamos, ¿no? Y después, bueno, ahora conocemos la avenida Ruiz Cortines, pero nosotros la conocimos todavía con sus rieles y con condiciones, pues, bastante marginales. ¿Qué era lo atractiva de la colonia antes de que llegara Humanidades? Pues era el circo. Ahí sí, yo creo que todos los niños jalapeños iban al circo. Posteriormente, entre Humanidades, los servicios poco a poco se empiezan a expandir por la colonia, pero no solamente era la colonia, que era la colonia Ferrer Guardia, más conocida como San Bruno, sino también existía otra colonia, Ledaña, que es la colonia Obrero-Campesina. Y creo que esa es una investigación que tenemos pendiente, en general, la investigación de las colonias. Yo solamente les hablo de la que yo tengo más cercanía por mi estancia, primero como becaria, como estudiante, y después como investigadora, porque ya estuve en el instituto durante muchos años, y posteriormente por muchos amigos que hicimos en la colonia, ¿no? En especial yo tuve que hacer muchos amigos, porque iba yo de puerta en puerta tocando para obtener la información que yo requería. Y que en ese tiempo era rescatar un episodio de la vida calapena que se quería olvidar, que estaba cancelado de inclusive el relato, cuando uno le preguntaba a los trabajadores, se lo saltaba, como que había 20 años que no existían en San Bruno, ¿no? Y empezaban su relato a partir de 1935. O bien lo hablaban a Fabri, que era muy antiguo y perteneció a Benito, Gómez Farías, y después era de una familia española, de apellido Saldo, y había una hacienda, que es la Hacienda Molina de la Pedreguera. Y después se saltaban hasta 1935, hablando de la cuestión sindical. Pero 20 o 30 años se lo saltaban, porque era un periodo donde había existido una cédula comunista. Y un grupo que fue muy importante, porque aquí vinieron gente como José Revueltas, Hernán Caborde, Concha Michel. Entonces, muchos militantes comunistas de la época, ¿no? Y entonces parecía que estaba prohibido. Estoy hablando de 1980. Yo lo presenté en 1981. Posteriormente, como ustedes escucharon en el extracto rapidísimo de Juan, que siempre tenemos que hacer así en el currículo, pues, salí del país. Cuando regresé, se había publicado, no solamente San Bruno, el trabajo de San Bruno, sino se había publicado, eran los priminos también de Radio Universidad, una especie de radio novela. Y fue muy importante estar este esfuerzo piloto en las radios de la Universidad Veracruzana y de esta radio novela que había dirigido Julio César, que si me voy a recordar a mi amigo Antropólogo, por eso también, porque él me dijo, la vamos a convertir en radio novela sin yo pensar en el alcance de la radio en sus inicios de la Universidad Veracruzana. Y, bueno, obviamente yo regresé en el 86, caminé otra vez por la Mártires 28 de agosto y fue muy interesante cuando me decían, señorita o maestra o fulanita, algunos a lo mejor sí se acuerdan de mi nombre, y me decían, escuché la radio novela, yo así como, ¿qué? Pues no la había yo escuchado. Obviamente yo había salido del país. Entonces, y dice, ¿se acuerda que me entrevistó? No, pues no. Seguramente no lo había entrevistado, pero ellos se sintieron parte de ese relato, ¿no? O sea, ellos habían conservado mi identidad, se habían apenado o guardaban en su memoria, o guardaban en su memoria unos años en que hubo represión, asesinato, persecución contra los elementos rojos y radicales, pero sí se identificaban con ese pasado. Entonces, ¿qué pasa hoy con esa colonia de la Ferrer Guardia, que hoy todo el mundo cuando hablamos de esa parte, y de obrero campesina, bueno, pues, ¿qué pasa? Han llegado más migrantes a una población más extendida, pero lo interesante es cómo la población lo va asumiendo, aunque no sean descendientes de esas 300 familias de obreros, se asumieron como parte de ese pasado. Y por supuesto que aportan lo que ellos traen aparte. Entonces, bueno, ustedes, yo cuando el objetivo de platicar esto es, pues, sí es muy interesante escuchar a todos los compañeros hablar sobre el museo, pero yo creo que falta ir a Jalapa, le falta trabajar todavía muchísimo en la conservación del patrimonio histórico, en la defensa de su patrimonio documental, en la defensa de su patrimonio arquitectónico, ¿no? Y eso está ahí en San Bruno. Hay grupos de colonos, hay dos, o al menos yo conozco a los grupos de colonos, que, bueno, tienen sus diferencias, pero que tienen esos objetivos, ¿no? Ojalá que, que Jalapa llegue a tener no solamente ocho o nueve museos, como lo vimos en el cartel que, de inicio de este foro, sino que tienen muchísimos museos, y algunos de ellos que sean de las colonias de Jalapa. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Gracias. Pues retomo lo que dice la maestra Olivia, porque creo que precisamente uno de los pendientes es un museo en torno al movimiento obrero, ¿no? que hay ahí uno de los pendientes que está pendiente que está pendiente entre muchas otras cosas, como dice la maestra Olivia, pero está el edificio que siempre a mi compañero Melchor y a mí nos ha parecido que sería sensacional lo que fue el sindicato del DIC, que ahora es este, bueno, un restaurante, por cierto, muy rico, ¿no? La Popular, pero siempre nos pareció que podría ser un lugar precioso para un museo del movimiento obrero, más que, bueno, está en un barrio que tuvo parte de este movimiento, ¿no? Yo quisiera retomar pues lo que plantea la celebración internacional por el Día de los Museos, que plantea el tema de los museos en el desarrollo sostenible y el bienestar, ¿no? Me parece que ha sido una jornada realmente maravillosa la que hemos tenido el día de hoy, yo creo que ha sido de mucho aprendizaje, de mucho compartir, ¿no? Y me parece que esto ha sido muy importante, escucharlos a todos ustedes, nos ha permitido a quienes hemos estado sentados de aquel lado e incluso intercambiando estas sillas por aquellas, nos ha permitido visitar estos espacios de los que nos hablaron hoy. Para mí, escucharlos a cada uno fue precisamente adentrarme en los espacios, en verlos, en vivirlos y reconocer, yo diría, a estos agentes que tienen que ver con los museos, ¿no? Por una parte, desde luego, que lo señalaba Minda, que es muy importante y lo han señalado varios de ustedes, los contenidos, claro, que hacen únicos a cada uno de estos recintos, ¿no? Estas colecciones maravillosas que les dan su lugar en la ciudad de Jalapa. Por otra parte, esta importancia que se está dando a los públicos, que me parece que es muy acertado, estos cambios de paradigmas y los contenidos son muy importantes, pero como decían varios, sin públicos no tenemos museos. Entonces, qué bueno que se atienda este tema de los públicos, sobre todo pensando en sus inquietudes, en este concepto que manejó Minda, que me encantó, el mapa de significados, es decir, qué les queremos decir a los públicos, pero qué están entendiendo nuestros públicos, y qué hacemos con esos significados que los públicos nos están devolviendo. Esta parte me parece medular en este nuevo andar en los museos en Jalapa. Y finalmente, que yo creo que a lo mejor por modestia, a lo mejor por discreción o a lo mejor nada más por hacer énfasis en otros asuntos, se menciona muy de pasada que son quiénes están en los museos, quiénes hacen posible los museos, los trabajadores de los museos, y que en varios momentos coincidió es que somos cuatro, es que somos tres, es que somos dos, que se vuelve entonces una labor titánica y casi heroica el preservar la acción de los museos cuando no se cuenta con el personal suficiente. Entonces, yo creo que este es muy buen día para precisamente reconocer a cada uno de estos agentes que hacen posible que existan estos museos en Jalapa. Y desde luego reconocer el trabajo de Rebeca quien logró convocar a todos ustedes y que nos permitió a nosotros, repito, adentrarnos en estos espacios museísticos. Cuando Rebeca me hizo la invitación también y yo vi el tema de Jalapa hoy, bueno, me parece que es un tema tan amplio que realmente merecería un solo seminario, un coloque, etcétera, sobre este tema y que creo que sería pertinente hacerlo en un futuro próximo. Pero yo creo que cada uno de ustedes y por eso no voy a repetir estos temas, estos asuntos, precisamente nos ha dicho a través de relatarnos cómo están viviendo ustedes desde sus museos, nos han relatado el Jalapa de hoy, ¿no? Y partimos precisamente con Isabela Garriga que me parece fue muy importante su aportación porque es la Jalapa de los años 50, los años 60 que ella nos manifestó además ya era entonces una ciudad cultural, ¿no? Y por eso en el museo, en el primer museo se hicieron este par de murales que ahora existen en otros espacios, ¿no? Por Mario Orozco, Alberto Beltrán que ya estaban en esta ciudad, es decir, la vocación cultural de Jalapa no es del siglo XXI sino que se remota a principios del siglo XX e incluso antes de esto, ¿no? Ya hay muchas historias en la propia historia de Jalapa de la vida cultural. Entonces, yo creo que las aportaciones de ustedes nos están dando este panorama. Esa Jalapa de los años 50, 60 que crea su museo de antropología porque de pronto bueno, pues hay esta necesidad de dar orden a las colecciones y me encantó algo que dijo que dijo Isabel dijo la alegría cuando llegaban con algunas piezas, ¿no? Y yo creo que esa alegría se vive en cada uno de los recintos cuando se recibe parte de este patrimonio que decía la maestra Olivia que está por ahí a veces sin cuidado. Creo que están cumpliendo una función realmente muy, muy importante. Yo estaba pensando cuando los oía a cada uno de ustedes y que siempre me parece que la acción cultural es algo muy importante. Hablamos siempre y esto ya es más que nada porque es lo que se nos solicita de los beneficios cuantitativos, número de visitantes, etcétera, ¿no? Esta parte cuantitativa que es tan importante para justificar el dinero que se nos está dando, el costo-beneficio. Pero hacemos poco énfasis en los beneficios cualitativos. Es decir, como una persona que tiene una cercanía, una aproximación con cualquier expresión de la cultura se transforma, ¿no? Y se transforma no solo en el momento, sino que a veces se transforma en toda su vida. Entonces, creo que tenemos que insistir platicando con Lorenzo en la mañana, hablábamos precisamente de los problemas que se siguen teniendo en el sector cultural en cuanto a que los presupuestos no son suficientes y en el caso de Jalapa que no contamos todavía con un espacio, con un centro de convenciones donde pudieran realizarse de manera digna para todos los que se presenten allí distintas convenciones, expresiones, festivales, etcétera. Nos está faltando eso, ¿no? Pero no hemos logrado todavía sensibilizar, convencer de esta parte de beneficio cualitativo de la cultura. Creo que eso es lo que es difícil porque además cuesta mucho trabajo. Hay dos investigadores chilenos estupendos que son Pedro Wells y Thomas Peters que ellos hablan precisamente de estos beneficios de la cultura y nos platican de una experiencia que tienen de los talleres se me aborta el nombre en Chile de cómo van haciendo el seguimiento de jóvenes que llegan a tomar distintos talleres de expresión artística y van siguiéndolos durante varios años y finalmente se dan cuenta de que estas personas que tuvieron un acercamiento con las expresiones artísticas son de vocación democrática por decir algo de lo que señalan ellos en este estudio, ¿no? Entonces es indudable que la cercanía con la cultura nos transforma como seres humanos, ¿no? Y creo que en esto tenemos que seguir insistiendo mucho. Y desde luego entonces si volvemos precisamente al tema del Día Internacional de los Museos que nos dicen Museos de Desarrollo Sostenible y Bienestar el bienestar que se está generando a partir de compartir los contenidos las colecciones de los distintos museos estoy segura de que está allí, ¿no? En esta aproximación de no solo de los niños los jóvenes los adultos sino escuchando las experiencias de Puebla con los adultos mayores que es maravilloso como estos adultos mayores son ahora tomados en cuenta que es una población que va creciendo cada vez más y encuentran su lugar en los museos también. Creo que fue verdaderamente conmovedor y además interesante escuchar del museo del bombero ¿no? Que es un museo tan, tan yo diría tan jalapeño pero que nos toca como decía como decía María de Usted nos toca tanto a todos porque siempre el bombero es visto como esta figura cuando uno es niño que uno quiere ser por todo lo que significa ¿no? Porque es una labor altruista porque es heroica realmente el sacrificar incluso la vida pero yo diría hoy en el Día Internacional de los Museos no me queda duda y después de haberlos escuchado a todos de que hay un crecimiento importante sobre todo hay un interés que creo que es muy significativo en torno a los públicos y esto me parece que va a orientar a reorientar muchas veces el quehacer de su labor pero sobre todo mi preocupación sería la primera parte estamos logrando hacer sostenibles a los museos que actualmente existen en Jalapa como interrogante ¿no? porque me parece que si consideramos que la sostenibilidad tiene que ver con que las generaciones futuras puedan disfrutar lo que estamos disfrutando nosotros ahorita tengo un poco de duda de si lo estamos logrando porque tenemos muchos factores en contra creo que tenemos que ocuparnos mucho de lograr este desarrollo sostenible para que estos recintos que tenemos ahorita sigan vigentes dentro de 20 30 años y nuestros nietos puedan disfrutar de ellos claro a la mejor adecuando sus contenidos a lo que se va viviendo ¿no? que también es parte importante y puntualizar que me parece muy importante la sostenibilidad de los museos tiene que ver también con la construcción de políticas culturales democráticas que apunten a la democratización de la cultura desde luego con el tema de derechos culturales que tenemos una ley general de cultura y derechos culturales que está dormida y ya existe un reglamento y que no estamos haciendo valer y creo que es un momento oportuno para ello y reconocer el trabajo que está haciendo el municipio actualmente en cuanto a la recuperación del espacio público que me parece muy importante se están realizando muchas actividades en el espacio público en Jalitik en distintas colonias eso me parece que es un acierto enorme después de que pasamos la pandemia recuperar el espacio público pero me gustaría mucho también que ahora que tocamos el tema de los museos a los museos se les diera la misma importancia que se está dando al espacio público porque si bien son recintos son espacios cerrados pero forman parte de esta oferta pública en materia de cultura y tiene que ver con el cumplimiento de los derechos culturales y el poder construir políticas culturales que nos conduzcan a una mayor democratización de la cultura felicito a Rebeca Aguches y le agradezco porque es otra aportación muy grande que ha hecho a la ciudad a todos los participantes por permitirnos adentrarnos a sus recintos con todo lo que nos narraron y celebro bueno desde luego que estemos aquí en Casa Museo Jalapa muchas gracias yo voy a pedir una disculpa porque cuando me invita Rebeca le doy el título de mi participación mi participación originaria era un museo abandonado por la Secretaría de Educación de Veracruz el museo del Jardín de Niño un museo que allá por los años 50 se quiso instalar en Jalapa han pasado 70 años y ahí están las quejas embodegadas en una escuela arrumbada faltando 15 días al gobierno de Miguel Ángel Llunes me mandan a esta escuela a hablar con las maestras a ver todo el material que tiene que han cuidado desde 1925 todo el material de Isaura Zapata de esta Berta Von Blumer y yo estaba trabajando esto y cuando me llega la invitación y veo que había que hablar de Enrique Pasquel entonces antien me puse a trabajar un poco Enrique Pasquel y ya fue lo que salió va a ser esto yo quiero agradecer a la maestra Rebeca Boucher por directora de la Casa Museo Jalapa y vuelvo a reafirmar porque el miedo de la administración pública de Jalapa es darle reconocimiento de directora pues Rebeca durante 50 años o más hace una promotora cultural de nuestra ciudad ahí está su obra por ejemplo el lago de la ciudad fundado en 1979 así como también la Casa Museo porque esto es de encargada la Casa Museo no es un bulto de tomates ni de chiles ni de pepitas yo creo que no hay por qué que negar el trabajo se ve muy vuelta la invitación que nos manda Rebeca pero yo siento una falta de respeto encargada yo dejo encargados los burros los perros el bulto pero una institución y Rebeca con más de 50 años que le ha dado el trabajo a la cultura a Jalapa yo creo que yo no sé qué le pasa a la administración pública no creo que Rebeca vaya a tomar las instalaciones para que la nombre directora perpetuidad como el cronista que vive ahí en Constitución yo creo que Rebeca ha sido una mujer muy digna y que se le reconozca su trabajo bueno después de esa grillita vamos a hablar de 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 quien fue Enrique ya dice que pasó para que sea en Médica a perpetuidad bueno tuvo la oportunidad de tratar enrique pasqué durante la administración municipal del licenciado Carlos Rodríguez Velasco presidente municipal de esta ciudad de Calapa de Calapa entre los años de 1995 al 96 del pasado siglo XX gracias al contador y en aquel momento estudiante del doctorado en estudio regional Jesús Jiménez Castillo que en esa administración era el contador municipal y desde ese espacio también se ocupaba de un espacio de publicación de un área de publicaciones bajo la conducción del antropólogo Julio César Martínez ambos fallecidos en estos tiempos del COVID en 2020 y 2021 en esa administración se publicó una obra sobre la historia de Calapa que no pasó por el visto bueno ni de Jesús ni de Julio César Martínez una obra una obra escrita por un reconocido antropólogo y también amigo pero Enrique Pascal Jiménez al conocer dicha obra luego de su lectura descubrió que era un total plagio de la obra de su tío Leonardo Pascal Jiménez 1910 1991 en aquel tiempo el antropólogo no quería ser ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y se nos se le se le se le invitó Enrique Pascal fue a reclamar al alcalde y el alcalde lo remitió a Jesús y a Julio César Martínez los cuales ni conocían los motivos o por qué se publicó la obra es una obra que se publicó por la voluntad política del señor alcalde en ese momento y don Enrique Pascal muy molesto por el plagio que se hizo esto me dio la oportunidad de Jesús yo tenía como tres años de la facultad de la historia me invitó a un grupo de historiadores para que evaluáramos la obra del antropólogo Finado hoy Finado y que se retirara de la circulación de esa historia de Jalapa este fue mi primer encuentro con Enrique Pascal más tarde fuimos convocados por la pedagoga Gloria Jiménez y Yescas para escribir una obra sobre los sitios franciscanos en el estado de Veracruz que dio como resultado en el 2008 una publicación ya no como libro sino como revista ahí Enrique Pascal tuvo una destacada participación en sus comentarios y algunos recorridos que dimos por el centro de Veracruz buscando los sitios franciscanos así así tenemos que Enrique Pascal lo voy conociendo y finalmente para es que me estoy repitiendo el apellido Pascal es un referente en la ciudad de Jalapa desde finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX una de las familias más importantes de la sociedad jalapeña tanto en el ramo de la industria como en la función pública un número importante de la familia Pascal nos encontramos en el servicio público en el nivel estatal y municipal seguramente el hermano Pascal ha sido el integrante que más lujas ha dado a esta familia por su gran labor de historiador no solo de la historia de Jalapa sino también del estado de Veracruz como también de su revista Jarocha y docenas de ediciones de publicaciones sobre la historia de Jalapa y de nuestro estado de Veracruz bajo el ser editorial Cicla Cete en de que Pascal Jiménez de profesión ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional interesado por la historia local que lo vio nacer lo empezó a tratar como he dicho allá por 1995 sobre la obra y encontramos a un Enrique Pascal después de lo que lo que logró la la que se retirara la obra de este antropólogo que había plagiado la obra de su tío en 1998 inicia una serie de colaboraciones en el diario de Jalapa en su segunda etapa ya como organización editorial mexicana bajo la dirección del periodista José Valencia así Pascal va a publicar una serie de pequeños artículos en el diario de Jalapa son 20 artículos Jalapa prehispánica dos artículos pongo la pongo la fecha de la publicación el paso de Hernán Cortés Jalapa en dos mundos el convento franciscano que aquí tenemos una la obra de Pascal sobre el convento franciscano en el ámbito del siglo XVI criollos y mestizos en el siglo XVI como transcurrió el siglo XVII el siglo de las luces el periodismo en el siglo XIX la lucha de la independencia en la región de Jalapa en la villa en su vida de la independencia ciudad y capital del estado décadas de acontecimientos de acontecimientos y contrastes en la capital la intervención de 1847 la capital viajera contrastes de la capital el combate el combate de camarón del 30 de abril de 1863 la visita de Maximiliano monografía del doctor Poyot y los contrastes de la ciudad todos estos artículos fueron publicados entre el 15 de junio para celebrar el cumpleaños de la maestra Olivia al 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 que día al 30 de 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 noviembre de de 1998 en la hemeroteca del archivo histórico municipal que dirigieron aquí la maestra Olivia y la maestra Olivia encontramos ahí yo escané todos estos artículos pero anoche no sé qué pasó a mi disco duro nunca los pude encontrar pero y y bueno Enrique Pasquel fallece todavía con este Vicente Espino y Carmen Buh lo fuimos a visitar ya en una etapa muy ya la enfermedad estaba muy avanzada fue impactante ver a un hombre ya en las en las últimas momentos o meses de su vida la historiadora Olivia Domínguez Pérez aquí presente en la ceremonia de declaración de Jalapeño distinguido afirma con su venia honorable ayuntamiento el ingeniero Enrique Pastel Jiménez nació el 29 de junio de 1944 en la casona construida a principios del siglo XX por su abuelo el consulto y notario Enrique Jiménez ubicada en la calle de Hidalgo número 33 siendo sus padres Carlos Amador Pasquel Caraza y la señora Matilde Jiménez la familia Pasquel desciende de un antiguo linaje vasco que llegó en el siglo XVIII a la entonces villa de Jalapa dueños de varias haciendas de la región de Jalapa Coatepe y La Onuña Lucas Martín las cuales desempeñaron un importante papel como unidad productiva para la región el pequeño Enrique emigró a la ciudad de México junto con sus padres a la edad de los 6 años la capital del país fue inscrito en el Instituto Víctor Hugo de la Colonia Narvarte para forzar los estudios básicos y muchísimas gracias porque yo ya estaba todo y anoche ya no sabía si terminar lo del museo del preescolar o terminar lo del Enrique Pasquel muchas gracias por escucharlo bueno y si alguien tiene alguna pregunta algún comentario bueno yo nada más quiero hacer una reflexión un agradecimiento porque de verdad que es muy significante en esta etapa ya post pandemia escucharles y creo que tiene una similitud y hay una analogía con los museos la presencia ahí o sea si bien es cierto que ya ahorita con la tecnología podemos visitar el museo de la papilla de la cistina por ejemplo de manera virtual yo insisto que no hay como la presencia interacción ¿no? es como un libro o sea si podemos leerlo de manera virtual pero bueno tocarlo abrirlo ¿verdad? oquearlo incluso escribir sobre él es una sensación que no tiene para mí a mí se me toca ¿cuánto me hizo recordar el museo de Santiago con Fernando Bustamante ¿no? que te ibas a tocar la piedra y la piedra se movía el negro que te eleva a Júpiter ah sí algo así claro sí sí por supuesto la energía que te emana y me recuerda ahorita en la plática de ustedes un meme ¿no? en el Face que sale y está un niño muchacho frente a un cuadro en el museo ¿es que el museo? y entonces le hace así ¿cuál tándel? ¿cuál tándel? ¿no? y le dice al señor vigilante no joven y se tiene que pasar al otro cuadro entonces esto nos habla perdón nos habla de que perdón por el acento pero estoy muy orgulloso de mi acento sureño ¿no? este nos habla de la tecnología lo que nos ha hecho olvidar veces y ahorita en este momento se resignifica ¿no? el contacto y la visualidad que también tiene uno porque de hecho cuando toca cuando ves por ejemplo en el museo estoy recordando un museo en antropología segundo más importante de Latinoamérica ¿no? por ejemplo y que no muchos jalapeños conoce yo he preguntado a mis alumnos hay una gran cantidad de personas jalapeñas que no lo conocen entonces cuando tú estás frente a la cabeza ormeca por ejemplo ¿no? no la puedes tocar pero si la puedes tocar con los ojos ¿no? entonces es una sensación indescriptible una sensación que no tiene este analogía en otra cuestión o sea no tiene creo que esta esta jornada a pesar de que yo llegué ya por cuestiones laborales pues te hace revivir lo que significa la visita a un museo cualquiera que este sea ya botánico ya amuca ¿no? ya pictórico por ejemplo ya en antropología o sea cualquier museo pues usarse viviendo vivifica y yo agradezco la presencialidad de ustedes ¿no? porque de verdad que me recuerdan lo que nos hacen nos había olvidado por cuestiones de salud pero más bien nos habíamos por el trayecto y es hora de de llegar de salir y de resignificar la la importancia del museo cualquiera que este sea muchas gracias y gracias a todos gracias ¿hay alguien más que tenga algún comentario? entonces esto sería todo por parte de la maestra Olivia la maestra Lourdes y el maestro Ángel muchas gracias y bueno ya casi vamos a terminar ya la última parte vamos a proyectar un pequeño pero un gran documento que es el primer CHEF y el primer lo que va a partir de la maestra y el primer que es el primer que la maestra es un gran documento que es el primer